Estamos aquí en el evento Show Elegance 2022 Este evento se llevó a cabo aquí en Monterrey Y aquí estoy con mi amigo Napoleón Que ya es un cliente de más de mucho tiempo de nuestra tienda FreeShot.com ¿Qué onda Napoleón? ¿Cómo estás? ¿Quién viene? ¿Y ustedes? También, aquí estamos visitando esta bella ciudad de Monterrey El día de hoy me tocó aquí conocer tu proyecto Este bocho la verdad está muy entero, se ve muy bien Y pues como pueden ver ya tiene muchos productos de la tienda Cuéntame, ¿cómo le has hecho para armar tu bocho? Pues vaya que empezamos con el bocho ya hace unos dos años Pues empezamos a prepararlo pues ahí desde cero Y ya lo empezamos a pintar y todo Y luego pues ya acudimos con ustedes pues para ir comprando los accesorios De hecho Napoleón el día de hoy hizo la compra de sus bisagras Retractiles para la tapa del motor Ustedes ya las han de haber visto en videos anteriores Él ya las compró ahorita Y pues yo creo que se las va a poner a su proyecto ahorita en este momento Pero ya estaremos viendo ¿Alguna reseña que le quieras dar a toda la gente que quiere comprar en Free Shop? Pues vaya que si quieren comprar refacciones Pues acudan con los de Free Shop Y pues vaya que son de calidad Confianza, atención, precio Están excelentes los productos Muy bien, excelente Entonces pues muchísimas gracias Napoleón Nos vemos para la próxima Hoy en la pique